Les voy a mostrar una gráfica de los que han fallecido por el calor. Bueno, esta es la Secretaría de Salud. Ocho. En junio, que es el mes de más calor, cuando empezamos. Uno. O sea, ocho en todo el año. Ocho en todo el año. Pero miren lo que pasó el año pasado. Y en el 20, en el 20, 37 fallecidos. Por golpes de calor. Bueno, de acuerdo a las estadísticas de salud. 33, 42. Estos son los casos registrados. Y estos son los fallecidos. Gracias.